dios mío que locura, a ver que no veo estos cojones pero es que lleva toda la puta mañana fumigando, bueno aquí en la parte mía he visto como lo mantenían fumigado y tenían así las rayas y luego a ver que le digo recordar por aquí tenían líneas rechas líneas rechas y a ver, estoy mirando que se ve sombrilla, bueno sombra, que mira mira en qué barbaridad, hay que ver esta gente, los psicópatas o vienen de aquí, no lo sé la cuestión es que han fumigado todo esto, así en la raya, así a lo largo no recuerdo si han fumigado mira mira aquí la interferometría, veis y dos, eso es lo que está viniendo de aquí, de la izquierda creo, creo, no de arriba entre lo de arriba y lo que va para allá empujando, veis que es lo que crean las líneas rechas lo que viene de arriba, que es lo que dije ayer que venía por el noroeste y luego lo que está empujando como para para el noreste, más o menos, por aquí a ver, espérate, mira la interferometría, por dios, qué barbaridad qué locura a ver, vamos a separarlo un poco, ahí, vamos a ponerlo aquí mira el empujón, lo que dije que iba a entrar por aquí es esto que se ve aquí y esto pues supongo que lo mantendrán con los químicos y luego algún tipo de frecuencia que están empujando para allá todo esto la cuestión es que mirad mirad veis el hueco este esto es todo lo mismo esto es todo de lo mismo veis, está empujando para allá y por aquí saldrá aquí y luego gira para acá y aquí se frena con el muro este con esto, con el muro este, porque es que parece parece un muro, espérate, vamos a darle que cargue y lo ponemos a 12 horas mira, hay que ver además de que los parió mira, veis, esto es lo que dije que iban a meter por aquí ahí vale, estaba empujando humedad para adentro y mira aquí, cómo se resiste en mi parte pero por dios, qué desespera era es desesperante voy a ir haciendo el nuevo clubache que le voy a poner una cosita que me hizo una amiga que es flipante, un salto de chispa lo que pasa es que no sé todavía cómo ponerlo que se quede enfrentado bueno, ya lo veréis es que lo tengo que pensar muy bien para una vez que lo monte lo monto bien bien eso si puedo hacer la base del clubache estoy pensando meterlo en una caja orgónica más o menos se podría decir a ver de qué manera lo meto vamos, yo estoy cabilando cabilando, cabilando estoy cabilando a ver cómo lo implemento y a ver si por lo menos cambiamos la perspectiva desde mi zona que se iguale todo joder que es que es desesperante mira que debería de ser redondo pero es picu picu venga corte y cambio he dejado las líneas estas por cierto porque porque son las latitudes y longitudes y de vez en cuando pongo a ver dónde está dónde está madre que parió a panete aquí no está eh como pues no me acuerdo incendio activo espérate a ver en España no hay no te marque incendio activo a ver dónde era aquí yo las líneas estas bueno las las presiones goño a ver aquí aeropuerto vale lo gordo todavía no ha llegado desde luego aunque de gordo queda poco pero la cuestión es que lo están metiendo por aquí para que entre frío ¿por qué? pues porque meten calor desde arriba desde abajo meten calor para arriba entonces desnivelan desequilibran el clima que vamos a ya está desequilibrado ¿no? pero mira mira esta explosión como está lloviendo de aquí eso es por los pulsos mira ahora se va a tender ahí va ¿veis? bueno ya no me acuerdo lo que estaba diciendo es que estoy atento aquí 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 estoy hablando a lo menos de esto pero estoy mirando el refilón toda parte de aquí venga lo dejo allá lo dejo no me enrollo más gracias 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 Gracias.